Me llaman el hombre de la sombra sonriente Te encanta Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y la verdad es que es un vídeo que no tenía pensado hacer Porque creo que es bastante obvio que esta filtración es fake Pero he visto que ya está empezando a coger bastante bombo Algunos también me habéis comentado por privado ¿Por qué no estás hablando de esta filtración que salió ayer? Que la subió un youtuber, armicano, etc, etc, etc Y la verdad es que he ido pasando un poco el bulto Porque ya os digo, bajo mi punto de vista Tiene muchísimas cosas que hacen referencia a que pueda ser fake Pero ya que tanto me estáis insistiendo Pues vamos a comentar que es la filtración Que es lo que nos dice Pero realmente como ya os digo, insisto de nuevo Creo que es bastante fake Pero bueno, vamos a entrar a lo mejor en un mundo En el que creemos que pueda ser verdad Y vamos a comentar pues que dice esta fake ¿De acuerdo? Bueno, esta League o esta filtración O como queráis llamarlo Pues la verdad es que nos habla un poquito Tanto de los rewards de Boliviar Como de los rewards de Fidel Que os lo voy a dejar aquí Porque tampoco quiero que sea un vídeo extremadamente largo Por el hecho de que creo que hay algunas cosillas Que de esta filtración Se pueden coger y creo que me resultan Bajo mi punto de vista más interesantes Que cosas del reward de Fidel y de Boliviar Que ya sabéis que están muy cerquita Y que tenemos muchísimas ganas de ver Pero es que los kits a mi personalmente No sé, no me acaban de convencer Y lo demás pues Chirría, ¿no? Sobre todo el hecho de las skins Que vamos a ver a continuación Pero si me tuviese que quedar con algo Que podría interesar en esta filtración Sería la posibilidad de 3 nuevos campeones 3 nuevos campeones Que pone Bastaya y Jordel Bueno, eso ahí la verdad es que Me da un poco de De respetillo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que sería un Jordel Bueno, un Bastaya asesino Y un Jordel luchador Que sería a lo mejor un top laner Y luego tendríamos Samurai Darkin Hostia Podría ser Quién sabe Si puede salir con forma de Darkin El padre de... De Shen Asesinado por Zed No lo sé Pero Lo que a mi me ha resultado Más curioso Más curioso Bajo mi punto de vista Es que sería revelado El Rey Arruinado Sería un nuevo campeón Ya estuvimos viendo La posibilidad de que saliese Este campeón Porque Riot Games ya dijo Que iba a salir O iba a salir Un campeón A lo largo de este año Muy familiarizado Con el tema del lore Estuvimos hablando De la posibilidad de que pudiese Salir Yone De todas formas en el canal Tenéis un vídeo Hablando sobre las posibilidades Que tendríamos De que saliese Uno de estos campeones Hablamos de Yone Hablamos precisamente Del padre de Shen Maestro de Zed también Hablamos sobre la posibilidad De que saliese El Rey Arruinado Que es un... Es un personaje Bastante importante En cuanto al lore De League of Legends Se refiere Y eso a mi realmente Me resulta algo curioso Pero repito Que seguro que hay alguien Que aún se cree Que le estoy dando Veracidad a esto Realmente pienso Que no es Este League en concreto Creo que es Bastante falsete Bastante Os diría yo ¿De acuerdo? Pero puede ser ¿No? Como digo En todas las filtraciones Puede que alguna cosa salga Puede que algunas cosas No salgan Puede que hayan acertado Tanto en el kit De Boliviar Como de Fyder Puede que salga Ese Dark King De Samurai De Jhonia Puede que salga Ese luchador Jordan Puede que salga El Rey Arruinado Ya estuvimos comentando Mucho todo esto ¿No? Pero para mi Bajo mi punto de vista Eso sería Lo más interesante Y también veríamos Pues la lista De skins Que aquí es donde Patina un poco ¿No? Donde puede llegar A patinar algo Aquí tendríamos Elderwood Orn Que es que esto En todas las filtraciones Hasta que salga La skin de Orn Va a estar saliendo También Supuestamente tendríamos Elderwood Kindred Elderwood Kai'Sa Legendaria Y Elderwood Zoe Yo a mi Sinceramente Las skins Elderwood No son temática De skin Que me acabe De llamar Personalmente Y aquí estaríamos Hablando de que Tendríamos 4 ¿No? Que tendríamos 4 más La edición Prestigio Para Zoe Tendríamos 5 skins De Elderwood Bueno Tendríamos también Hestek y Laoi Tendríamos Pretorianos Skarner Y Maestro G Yo sinceramente No creo Bueno Pretorian La verdad es que Es una temática De skin Que a mi Personalmente No me desagrada En exceso Pero si que es cierto Que es una de las temáticas Que más fracasaron Ni gustó la de Graves Ni gustó en concreto La de Fidel De hecho Ya sé que muchos me dicen No le diga Fidel ¿No? Vamos a decirle Fidel Stick Pues de hecho Mucha gente me habéis dicho Que vamos a ver Como queda la de Fidel Stick Porque la verdad es que La skin Pues no acaba de ser Lo que debería haber sido ¿No? Pretorian No conquistó demasiado Y también tendríamos Pretorian Zaira Que también saldría Con su edición Prestigio Bueno Luego tendríamos Dark Star Mordekaiser Que también es una skin Que ya ha sido anunciada Con lo cual tampoco tenemos Que digas tú Increíble Superfiltración Tendríamos Dark Star Echo Ojito Podría molar Y luego tendríamos Cosmic Princess Ari Cosmic Lucian Con su edición Prestigio De Lucian De Lucian también está confirmado Que va a tener una skin Prestigio Con lo cual Pues bueno Dentro de las posibilidades De la skin Yo realmente No me acaban de cuadrar demasiado Las temáticas Y los campeones Elegidos para ellas Ya os digo Yo Esta filtración La vamos a subir Por eso mismo Porque muchos Me habéis pedido Estar Hablar de la filtración Tal No sé qué Yo sinceramente En caso Como he dicho antes En caso de que pudiesen salir Pues bueno Cosmic Lucian Podría molar También podría estar Bastante chula Hestek Y la Oi Yo creo que podría Molar muchísimo La de Orn Ya hemos visto que Tiene buena pinta También la de Mordekaiser Hemos visto que tiene buena pinta Dark Star Echo No me acaba de convencer A mí personalmente No me acabaría de convencer La de Cosmic Princess Ari Pues bueno Podría ser una buena skin Pero ojalá no volviesen Las de Pretorian Las de Pretorian A mí me gustaría Que... Bueno, no sé O que le diesen un reto Que hoy Evolucionase la skin Pretoriana Como han hecho Con Reinos Mechas Creo que eso Podría molar bastante O directamente No sé Me rae un poco Y pues sería cuestión De ver Qué pasa Con las skins De Elderwood Pero como ya os digo Si tuviese que quedarme Con algo Que me hiciera Especial ilusión De este... De esta... Filtración Sería la posibilidad De eso De que saliese Pues un Dark King Samurai Y de que saliese Sobre todo El Rey Arruinado Que yo creo que le daría Un impacto bestial A la Isla de las Sombras Y al lore Relacionado con Lucian Senna 3 Todos los personajes De Isla de las Sombras Creo que sería Una auténtica brutalidad Y que abriría el lore Una auténtica bestialidad Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Informado y demás Por supuesto Vosotros me podéis comentar En los comentarios Vosotros qué creéis Si creéis que puede ser verdadero Creéis que alguna De estas cositas Puede llegar a salir O si pensáis Del todo lo contrario O estáis un poquito Más afines a mí Que creo que Esto pues no es Muy del todo real Aunque como digo Siempre me gusta repetirlo Puede que en algún momento Alguna de estas cosas Pueda llegar a salir Así que lo dicho Si os ha gustado Dadle un buen like Suscribidos Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós